Y siempre es un placer charlar con Bernardo Sagastume, periodista y directora junto en la Gaveta Económica. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, José Luis. Aquí estamos. Muy bien, contentos de estar aquí de vuelta. Y bueno, tuviste que arreglar la frase, me parece, en el último momento, porque dijiste que habíamos cerrado conmigo, pero ayer no abriste conmigo, así que bueno, aquí estamos. El segundo día, por lo menos. Sí, me di cuenta del detalle y dije, bueno, si cierro, tendría que haber abierto con el piro. Y ahí metí la pata. Y es verdad, el año pasado sí abrí contigo la temporada. Fíjate porque lo miré. Y el año pasado sí abrí la temporada contigo y bueno, tampoco te quise molestar el primer día. No era por otra cosa. No por restar la importancia a Bernardo ni nada parecido. O sea que quede claro también. Pero bueno, me pillaste con el carrito y estás siempre al tanto. No se te escapa una. No se te escapa una. Bueno, a veces el tono en que las personas hablan, la pequeña gestualidad, te hace dar cuenta de qué hay dentro de su cabeza. Sí, vamos. Pues aparte de aire, encontraste ese, y serrín, encontraste ese detalle. O sea que bien buscado, Bernardo, bien buscado. Bueno, Bernardo. No, no, no. No te eches a menos, José Luis. Bueno, lo digo para que tú lo mejores. Simplemente, solo eso. No, no, no. Menos ahora que estás ahí emprendiendo cosas nuevas y espero que tenga muchísimo éxito. Efectivamente. Sí, sí. Sabes que aquí lo mío es siempre buscar... Felicidades con eso. Gracias, Bernardo. Porque, bueno, ya sabes que esto aquí siempre es intentar sacar alguna cosita más y, bueno, luchar contra los grandes monopolios que existen, sobre todo en Canarias. Pero bueno, hacernos el hueco es lo importante. Es lo importante. Eso es muy importante. Bueno, ¿qué tal el verano? Lo primero. Estupendamente. Muy bien. Parte trabajando y parte viajando, como tantas personas. Parte aquí, parte más allá. Más allá. Más allá, me refiero a más allá del océano Atlántico. Bueno, por suerte ir allá. Estuve visitando familiares y amigos en Argentina y, bueno, también pasando algunos días en Río de Janeiro, que hacía tiempo que no iba. Y es una ciudad maravillosa, como dice su lema. Siempre, siempre. Y ahora yo creo que más que nunca. O sea, los españoles no son muy de ir a Río de Janeiro. No te cruzas muchos españoles por las calles. Pero la verdad que es un destino muy recomendable y que ha mejorado notablemente, ¿no? Desde la última vez que había ido, que eran unos cuantos años, hasta hoy noto una mejoría clara y, bueno, una ciudad que se vive mucho, porque es una ciudad grande con mucha población residente, pero que a la vez para el turista es extraordinaria, ¿no? Porque combina la belleza de las playas de Río de Janeiro, que es proverbial y que todo el mundo conoce, con la belleza de su arquitectura y de su entorno natural, ¿no? Grandes edificios, grandes alturas, en un paisaje verde y montañoso al lado del mar. Eso es un poco el paisaje de Río de Janeiro, ¿no? Y lo pasaste de maravilla, ¿no? Yo lo recomiendo. Lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. Bueno, ya te pediré la ruta de viaje y a ver cómo te lo montaste para, bueno, pues para ver si uno el año que viene se anima también y se da un saltito por allí. Que, por cierto, por aquí dicen, dice, Bernardo, para la próxima le das la sexta de Navidad y seguro que abre contigo la próxima temporada. Bueno, pues, yo lo dejo caer, es lo que dicen los seguidores, así que tú eras. Tú eras. Bueno. Bueno, no sé, es una buena idea. Habría que tomar nota, ¿no? No sé, bueno, una cajita con algunas botellas. No sé, ya de alguna manera encontrarás, José Luis. Yo creo que imaginación no te falta. Lo que te puede faltar es otra cosa, pero imaginación todos tenemos. Todos tenemos, efectivamente. Bueno, Bernardo, la actualidad y se abre el curso político con una sesión de investidura que parece que va a ser difícil que saque Alberto Núñez Feijó con unas conversaciones, ¿no? De Yolanda Díaz con Puigdemont. Entiendo que para arrancar el curso político bastante intenso, ¿no? Y de manera bastante intensa en la crónica nacional. Sí, así es. La verdad es que todo este proceso de elecciones generales y sus consecuencias no nos imaginamos probablemente que resultara tan largo, ¿no? Porque está siendo largo y todavía falta. La sesión de investidura de Feijó, como sabemos, es recién a finales de este mes y con un resultado que es más o menos previsible, ¿no? Salvo sorpresa mayúscula. Y bueno, después vendrá la de Pedro Sánchez, que bueno, ahí las opiniones también se dividen acerca de lo que puede pasar. Pero, bueno, ahora tendremos que ver a un Núñez Feijó que nos tendrá que convencer a todos de que merece la pena intentar esa investidura aún en el caso de que las probabilidades de salirse con la suya son bajas, ¿no? Y bueno, creo que está aplicada esa tarea. Pero, claro, tendrá que luchar contra la propia sensación de inutilidad que podrán ver algunos en intentar algo que se sabe que no va a funcionar. Y con la acción de sus adversarios políticos. Porque mientras tanto el PSOE de Pedro Sánchez intentará mostrar por todos los modos que el que seguirá siendo presidente del gobierno es él y que lo que intenta Feijó es una pérdida de tiempo. Y bueno, buena muestra creo que tuvimos ayer, José Luis, con las imágenes que nos llegaban desde Bruselas. Con ese encuentro, bueno, un encuentro vergonzoso realmente entre la vicepresidenta y alguien que le debe cuentas a la justicia española, ¿no? Y bueno, pero informativamente hablando, pueden pasar muchas veces eso, ¿no? Que las noticias vinculadas a la investidura de Feijó se estrellen contra noticias vinculadas a la otra opción que es la de Pedro Sánchez. Aunque todavía no tenga fecha, pero bueno, movimientos como los de ayer que van a desplazarle informativamente hablando. Claro. ¿Crees que el hecho de que se vieran tantas sonrisas, que Yolanda Díaz dijera que bueno, que va a haber más reuniones, etcétera, etcétera, pues prácticamente abre la puerta a que el acuerdo esté cerrado y que Pedro Sánchez pueda volver otra vez a reeditar ese gobierno? A ver, yo creo que no hay que darlo por hecho nada, ¿no? Política. Pero sin duda que se está intentando transmitir esa sensación, al menos, ¿no, José Luis? Esa sensación de que si lo intentamos nos va a salir bien, ¿no? Y que entonces hasta somos capaces de ir a rendirle pleitesía a Puigdemont, a Bruselas. Esperemos que no haya sido utilizando recursos públicos, porque como sabes, ayer se empezó a informar acerca de la posibilidad de que Yolanda Díaz hubiese utilizado el Falcon para ir a Bruselas, lo cual sería totalmente fuera de lugar, porque es una negociación política muy al margen de su tarea como ministra en funciones, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno tratará de ir normalizando todo lo que tenga que ver el gobierno, o Pedro Sánchez, o el socialismo, como lo quieran llamar, todo lo que tenga que ver con los incómodos socios que tiene. Pero es innegable que eso que decimos de los socios incómodos, los separatistas, los partidos que integran etarras como Bildu, los jugados de la justicia como Puigdemont, todo ese tipo de críticas y de recelos a esos personajes, no tiene la misma valoración por parte de todo el electorado, porque a fin de cuentas en las elecciones generales pasadas, Pedro Sánchez no ganó, ganó Feijó, ganó el Partido Popular, pero Pedro Sánchez aumentó su caudal de apoyos y tiene dos diputados más que antes. Entonces, de alguna manera, es innegable que ha recibido un aval de las urnas para este tipo de relaciones que deberían ser, bajo la óptica constitucionalista al menos, muy incómodas para alguien de un partido que se presupone que es constitucionalista y que no puede tener vinculaciones, mucho menos sesiones, con partidos separatistas y que no entienden a España como una totalidad. El hecho de que Yolanda Díaz haya reunido con Puigdemont, claro, muchos pueden decir oye, pero es que no hay altura de miras, hay que buscar una forma de gobernar, pero claro, como tú bien decías, es una persona que está huida de España, ¿no? A lo mejor si se hubiesen reunido con otra persona del mismo partido, ¿no? Pues habría tenido un poco más sentido, pero es una vicepresidenta del gobierno, aunque desde Moncloa hayan dicho que ha ido como responsable de su formación política. El cargo no se pierde, ¿no? Por ir a un lugar como este y encima, pues, con la intención de poder formar un gobierno. Entiendo que esa parte no la acabamos de comprender. ¿Se cierra de miras el país ante algo así? ¿Estamos equivocados o estamos en lo correcto de que no deje de ser una persona que está huida de la justicia y que el problema sigue existiendo? Claro, el problema sigue existiendo y precisamente de eso se supone que fueran a hablar, ¿no? De los problemas con la justicia y de qué solución política le van a dar tanto a él como a los otros compañeros de partido que, como recordarás, declararon la independencia y acto seguido se dieron a la fuga, ¿no? Entonces, es un hecho que nos deja claro que, bueno, que no hay igualdad entre los españoles, que hay algunos que pueden cometer delitos y que después les serán perdonados por la vía política, ¿no? Mientras que otros, por ilustrarlo gráficamente, robarán una gallina y, sin embargo, recibirán una condena. Es más peligroso robar una gallina que separar un territorio del resto del Estado en España. Ese sería el mensaje, ¿no? Está más perseguido robar una gallina que declarar la independencia de Cataluña, ¿no? Declarar la independencia de Cataluña y, además, malversar fondos públicos porque son varios los delitos y no solo son de tinte, digamos, político, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué fórmula encuentran para esto. Pero, claro, desde el punto de vista del separatismo catalán, el gobierno tiene que negociar con dos facciones, como sabemos, ¿no? Con Esquerra Republicana y con Junts. A Junts le interesa toda esta parte. A Esquerra, ¿cuál es la que le interesa, no? Son dos negociaciones diferentes. Y, por otro lado, Junts no gobierna en Cataluña, Esquerra sí. Sabemos que es un gobierno que habían empezado juntos y que después ha llegado hasta el día de hoy y llegará hasta el final, que es a finales de 2024, separados y solo con un gobierno de minoría de Esquerra. Entonces, lo que negocie Junts puede beneficiar al gobierno de la generalidad que hoy tiene en sus manos Esquerra, pues no tendría mucha lógica. Entonces, también las cosas, las sesiones que puede hacer Pedro Sánchez a Junts no deberían beneficiar a Esquerra, según la lógica de Junts, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final será interesante ver qué tipo de sesiones y de negociaciones hay con cada una de estas facciones. Bueno, dicen por aquí... Por el otro lado, y disculpenme, por el lado de los nacionalistas vascos, pasa algo parecido, ¿no? Porque en marzo del año que viene hay unas elecciones en el País Vasco y, claro, el PNV da la impresión de que no tiene capacidad de reacción ante algo que todos hemos venido y es que Bildu le sustituya en el gobierno vasco, ¿no? Y entonces el PNV, la adyuntiva que tiene ahora, es, bueno, seguiremos apoyando a Sánchez, que ha sido el principal valedor de Bildu. Vamos a seguir apoyando al que le da vida a nuestro adversario en nuestro territorio. Bueno, y bueno, por eso el Partido Popular jugaba la carta del PNV como una posible carta ganadora para una investidura de Feijóo, ¿no? Bueno, veremos si realmente al final cambian de opinión y consiguen mucho que les pueda servir para de cara a esas elecciones, como dices, y desplazar a Bildu del PNV. Bueno, dicen por aquí, si lo que no entiendo es por qué va, en el caso de Yolanda Díez, es que no se da por aludida de que le va a pedir lo que lleva pidiendo durante muchos años, la independencia, y no hay más, pero su viaje se ha pegado. O sea que, bueno, ya sabemos lo que algunos quieren, pero también es muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. Bernardo, también te quiero preguntar sobre... sobre casos rubiales. No, no, no. Solo una cuestión, porque yo creo que nos tiene a todos muy quemados. Podemos hablar perfectamente. Sí, sí, lo sé, pero solo una cuestión muy rápida. Ayer hablaba la selección española y, claro, se les ha, digamos, señalado porque la selección española de fútbol masculino, se les ha señalado porque han tardado dos semanas en decir algo. También hay que decir que, bueno, que se han reunido para justo jugar un partido. Vete tú a saber si ha sido por eso. Pero, vamos, que como no hacían mención, ahí es ni hermoso ni nada parecido. Parece que todos, siempre buscamos, ¿no?, la manera de que todo lo que se diga o todo lo que se haga tenga algún perfil cortante que no guste a la sociedad. Desde tu punto de vista, ¿se ha extrapolado esto demasiado? ¿Se ha politizado demasiado este tema? Absolutamente. Sí, sí, se ha salido de madre. Como pasa con muchas cosas de las que suceden en agosto, se les da una dimensión mayor de las que hubiesen tenido en meses de mayor oferta informativa y donde tienen que competir con otro tipo de noticias. Aquí tienen que competir con muy pocas noticias. Y entonces, bueno, se ha salido de madre. A mí me da mucha pena, sinceramente, que, a ver, no siendo yo un aficionado al fútbol femenino como espectador, me refiero porque como espectáculo no me parece ni de calidad ni interesante, al menos por ahora, quizá en el futuro evolucionen, jueguen mejor. A mí me parece que juegan muy mal, ¿no? Yo fíjate que yo... Como futbolero lo digo, ¿no? Sí, sí, no, futbolero sé que eres, pero yo sí vi algún partido de España del Mundial y te digo que me pareció apasionante. Sinceramente, me llevé una grata sorpresa. Había visto alguno en su momento, pero vi alguno, no recuerdo cuál fue. Y la verdad es que me llamó la atención porque, vamos, era muy, muy, muy dinámico. Me gustó, vamos, me gustó. Desde mi punto de vista. Pero bueno, en tu caso lo estabas contando. Yo vi el Mundial anterior y vi solo la final. Digo, bueno, si hay un partido de fútbol femenino que uno tiene que ver es este y me parece una calidad muy baja, ¿no? Entonces, bueno, al margen de eso, a mí me parece realmente triste que la selección española femenina, que no era la favorita para ganar este Mundial, que se pudo imponer a equipos que se supone que eran los candidatos, ¿no? Como Suecia, que, bueno, que tiene gran mérito no ir de candidato y ser, resultar campeones, porque al fin y al cabo, las previsiones, según, bueno, la historia de cada equipo, indicaban a otros seleccionados como los posibles campeones. Bueno, finalmente se corona campeón. Eso tiene un mérito notable, ¿no? Un mérito notable y, sin embargo, estamos hablando de otras cosas y no estamos reconociendo ese mérito deportivo que es muy grande. Y, bueno, porque, bueno, se ha metido por medio de la política, han sido presas las jugadoras de una manipulación informativa, podemos decir, a partir de un hecho concreto muy censurable. Creo que ahí vamos a estar de acuerdo todos. Lo que hizo Rubiales es indefendible, ¿no? Pero no solo el beso a Jenny Hermoso, también cómo se comportó en el palco. Es indefendible lo que hizo ese día, pero mucho más indefendible es lo que hizo todos los días previos y todos los meses y años previos. Entonces, ahí viene, creo que, la parte más, bueno, más criticable de toda esta situación porque se está poniendo el foco en algo que, siendo malo, porque yo creo que no lo debería haber hecho, lo que hizo, no se comporta así. Alguien con responsabilidad institucional no debe comportarse así. y, siendo malo, no es lo peor que ha hecho. Es más, está muy lejos de ser lo peor que ha hecho Rubiales. Porque Rubiales es el Rubiales de Rubi y Jerry, de las conversaciones con Piqué para arreglar entre ellos cómo llevarse la Supercopa Arabia Saudita. Rubiales es el de la dirección corrupta del fútbol español. Rubiales es el personaje que, proveniente con apoyo desde la izquierda, desde el Partido Socialista concretamente, bueno, lleva al fútbol español a una situación que no es la mejor. si te fijas, hoy en día el fútbol español no es la liga más importante de Europa. Exactamente. Pasan últimamente los veranos y no llegan grandes fichajes. Se está debilitando el fútbol español porque la dirigencia del fútbol español es muy mal. Es como Rubiales. Rubiales es un claro exponente de la calidad de la dirigencia del fútbol español. Entonces, lo que nos lleva a pensar que toda la crisis esta del beso de Jenny Hermoso es que no sabemos valorar las cosas que son importantes y las que son un poco menos importantes. Bernardo. Una vez que se mete después esto desde el punto de vista del feminismo actual, pues ya el debate se va de madre y se empiezan a decir cosas que, bueno, ya sabes cómo es esto, hermana, yo sí te creo y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ahí ya se pierde toda racionalidad en el debate que es un poco lo que te quería decir. La racionalidad nos debería llevar a pensar que Rubiales es un ser muy criticable, un ser nefasto, un pésimo dirigente de fútbol español, pero habría que pensarlo mucho antes de ese domingo al día de la final del Mundial Femenino. Efectivamente. Bueno, por aquí dicen toda la razón, Bernardo, más claro el agua, o sea, que tienes aquí personas que apoyan lo que dicen y están de acuerdo contigo. Luego no te vayas a meter con ellos en el quejómetro, no digas, mi queja es para los seguidores que me apoyan en lo que digo. Que podría ser sorpresa también, cuidado, ¿eh? Pero bueno, dicho, no, faltaría más. Hay que cuidar al público, José Luis, eso lo sabe bien. Sí, sí, efectivamente. Bueno, dicho esto, para ir cerrando ya muy rápidamente, ya en Canarias veíamos como Fernando Clavijo decía esta misma semana que hay un agujero en sanidad grandísimo, que hay como más de 500 millones, ¿no? de un agujero en sanidad que eso a lo mejor puede hacer que se retrase la bajada del IJIC y ayer le decía Ángel Víctor Torres que está buscando excusas a Fernando Clavijo para no bajar el IJIC, ¿no? El Impuesto General Indirecto a Canarias como prometió. Al final, ¿se va a bajar el IJIC? ¿Es una excusa? ¿Tiene razón Ángel Víctor Torres? ¿Tiene razón Clavijo de que hay un agujero y va a ser difícil bajarlo? Bueno, en el manual del político hay un capítulo muy grande dedicado a las excusas, ¿no? Diría que ocupa buena parte del libro, ¿no? Es ese manual el capítulo de las excusas. Y claro, en ese manual te dice que los primeros compases de un nuevo gobierno, una de las, digamos, de las etapas que no podrás saltearte es la de encontrar algo supuestamente gordo de lo que le puedes echar la culpa a la administración anterior, ¿no? Y bueno, en este caso ha sido un agujero en sanidad que, bueno, la discusión ahora estará entre los responsables del gobierno actual con el anterior a ver si es de 550 o no, si se le puede llamar agujero o no, bueno, lo previsible, ¿no? pero claro, encontrar una buena excusa es fundamental para empezar a incumplir promesas electorales, ¿no? Y bueno, podría ser este caso. La bajada de impuestos, como sabe, José Luis, yo estoy siempre a favor de la bajada de impuestos porque, sobre todo, en unos momentos como los que vivimos en este siglo XXI donde los impuestos son altísimos, ¿no? Si estuviéramos hablando aunque sería difícil que estuviésemos hablando por Twitch y de esta manera hace un siglo a lo mejor podríamos decir que los impuestos no son tan altos pero han seguido creciendo creciendo y creciendo sin parar y los impuestos hoy son realmente altos y se llevan prácticamente la mitad de tu renta, ¿no? Como sabes, el día de la liberación fiscal está más o menos a mitad de año, es decir, el día que empiezas a trabajar para ti mismo y dejas de pagar impuestos, ese es el día de la liberación fiscal. Y, bueno, en este caso yo creo que es una jugada típica del manual del político encontrar algo así para que, bueno, primero desviar el foco de atención hacia lo tuyo sino hacia lo de otros y poder postergar yo creo que finalmente el Higgs se retocará a la baja porque lo harán. Probablemente se tarde un poco más de tiempo y, bueno, ya desde la misma investidura sabíamos que había matizaciones y que hablaban no del tipo general sino de algunos tramos o algunas algunos tipos porque sabes que el Higgs no es siete en todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo sigue pero me parece que esto no debería sorprendernos, ¿no? Es lo que suele ocurrir. Entonces estamos hablando de que a lo mejor lo que hemos conocido es la herencia recibida 3.0. Claro, sí, claro, es la frase típica más la herencia recibida. Claro. Pero llegamos y nos sorprendimos al ver lo que teníamos de haber sabido no lo hubiéramos prometido tanto, querido lector, porque la situación era peor de la que nos pintaban, ¿no? Sí, sí. Y lo tenían callado, ¿no? Que también hablábamos del manual del político para buscar este tipo de excusas. También eso hablaría de algún modo de un error cuando los gobiernos se forman a partir de partidos que antes eran oposición, un error y una mala oposición previa, porque si estás haciendo bien tu trabajo de oposición deberías llevar bien las cuentas y no deberían meterte la doblada, ¿no? No deberían engañarte fácilmente, tendrías que estar ojo a alterta, para saber realmente cómo son las cuentas públicas. Es tu deber el control al gobierno. Pero bueno. Bueno, tenemos que acabar por aquí, dicen, ¿es raro escuchar a un periodista decir estas cosas tan claras? No está politizado, supongo. O sea, es lo que preguntan por aquí y, bueno, es el comentario que hacen. A ver, politizados estamos todos porque todos tenemos ideas políticas. Otra cosa es que tengamos una posición partidista, cercana a un partido político. Bueno, en mi caso, no, yo pues ni siquiera acudo a las urnas a votar con regularidad, así que imagínense, no, 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 si, ni siquiera tienen, algunas veces voto o he votado, ¿no? Pero no, no siempre lo hago, lo hago en circunstancias especiales, digamos. Bueno. y, bueno, eso es todo. Bernardo, tenemos que acabar y, claro, abrimos temporada y toca quejómetro. Yo no sé si el quejómetro de Bernardo Sacastume nos va a sorprender como siempre nos sorprende en el día de hoy. A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, como estamos volviendo de vacaciones y uno podría quejarse de algún grupo pequeño, vamos a ir a un grupo grande de personas que son los padres, las madres, ¿no? Podemos decir que nos estamos enfrentando con el resto de la humanidad prácticamente, ¿no? Pero los padres, las madres, pero no todos, no todos, ¿no? Aquellos, aquellos que no educan correctamente a sus hijos para que se comporten bien en público. Más precisamente, por eso digo lo vinculo con las vacaciones, cuando está uno en un avión, ¿no? Te vas de vacaciones, resulta que lo vas a pasar bien, se supone, ¿no? Vas a estar disfrutando de, bueno, un viaje o otras latitudes y las vacaciones ya deberían empezar en el mismo avión disfrutando. Bueno, los aviones se sufre terriblemente, lo hemos comentado aquí, los aviones son un martirio, pero además se agrava con la actitud de estos padres que no controlan, ¿no? Podríamos decir a sus hijos, los dejan ahí que molesten el resto del pasaje durante todo el vuelo y yo no te deseo, José Luis, que te toque uno de esos niños en el asiento de atrás, ¿no? Ya, ya. Y que empiece a usar el respaldo de tu butaca como tambor o simplemente como pelota de fútbol para darle patadas a cada rato, cuando no, la invasión ya no es a través de golpes sino sonora, ¿no? Como es los niños que no paran de gritar, de llorar y todas esas cosas. Bueno, pues yo elevo este quejómetro a esos padres que no saben cuidar a sus hijos, que no saben enseñarles a comportarse en público y a tener el debido respeto hacia los demás, ¿no? Porque yo no me meto con ellos, José Luis, no es que están reaccionando ante algo que yo les haya hecho. Y no les provocas, exacto, sí, que no llegas a tanto, que no empiezas con la queja a ellos directamente, no, no, no. Pero ganas no me faltan, quizá habría que cambiar la estrategia, quizá habría que cambiar la estrategia y meterse en el cuerpo a cuerpo con los niños a ver si a lo mejor se portan mejor. Bueno, está clara la queja, un poquito de mejor educación para esos niños por parte de padres y madres para que se comporten en lugares tan reducidos donde hay mucha más gente y hay que, entiendo que todo el mundo pues pueda estar cómodo. Bernardo, un placer haber casi abierto la temporada contigo. Me lo digo. Que quede claro. Con una diferencia de 24 horas. Sí, pero nada, no se nota y bueno, espero en Futuro No Muy Lejano volver a tenerte por aquí y charlar un ratito aquí en A Buenas Horas, ¿te parece? Será un placer como siempre, José Luis. Gracias, Bernardo. Mucha suerte esta temporada. Gracias, cuídate mucho. Un abrazote. Chao.